Ya sabemos que entre ayer y hoy hubo test en Portimao, ya sabes, circuito nuevo por primera vez en la historia de MotoGP al que sí que se corría antiguamente y desde hace ya bastante tiempo en Superbikes pero no en MotoGP, por tanto, totalmente trazado novedoso tanto como para los pilotos, mecánicos, ingenieros que tienen que aprender cómo poner a punto y qué necesita este trazado para que las motos vayan rápidas así que era imprescindible para asegurarse el mejor resultado posible aquí en el último Gran Premio porque, ojo, atención, ni más ni menos que será encima el último Gran Premio de la temporada en el cual, si las cosas siguen como hasta ahora, probablemente incluso más de un piloto esté con la posibilidad de ganar el Mundial, tenían que venir como fuera antes pero ya sabéis que no podían venir con sus motos de MotoGP la mayoría de los pilotos de MotoGP por eso casi todos, casi todos, no todos, vinieron con las motos de calle que tienen sus propias fábricas y los que no, como por ejemplo Polespargaro, etcétera, adaptaron pues con otras motos de todo esto, me habéis hecho preguntas, tenemos nueva información y os la voy a contar aquí así que, Charmander, vamos a disfrutar de este vídeo y si no te quieres perder ninguno como este, ya sabes, puedes suscribirte al canal con ese botón rojo mágico que tienes ahí activa la campanita para que te llegue la notificación y sigue disfrutando de este canal antes de nada, ya sabes que esta tarde he subido un vídeo que creo que es bastante interesante la bonita historia de lo que pasó con Jack Miller y su carrera frustrada en Misano y como eso va a dar de comer a muchas familias durante un tiempo en África si no te lo quieres perder, te lo dejo por aquí arriba para que vayas y le eches un vistacillo que creo que es tan bonito como interesante y además muy cortito para no robarte tiempo así que cuando acabe este vídeo, si quieres puedes verlo por aquí arriba, puedes verlo por aquí abajo te lo dejo en la pantalla final cuando te dé a ti la gana, compañero vamos a analizar pregunta a pregunta cosas que me habíais dicho por ejemplo, como os dije, que pilotos llevaron una MotoGP únicamente MotoGP pura y dura Alex Espargaró y entonces os dije, porque Aprilia es la única que no ha perdido las concesiones por eso el resto de fábricas solo pueden correr y hacer test en tres circuitos mundialistas que han de ser fijados antes de que empiece la temporada evidentemente antes de empezar la temporada todos ya los tenían fijados y nadie hablaba de Portima porque ni siquiera era un circuito mundialista para hacer pruebas así que nadie lo tenía apuntado, como nadie lo tenía apuntado no podían usar las MotoGP pero Alex Espargaró sí porque como decimos Aprilia no tiene ese handicap tiene la concesión de poder estar en los circuitos que le dé la gana mundialistas con otras normas por supuesto y por eso podía venir aquí con su MotoGP muchos de vosotros me habéis dicho bueno, pero KTM ha ganado estas carreras esta temporada y supuestamente las concesiones las mantenía hasta el año que viene todas no, algunas sí, correcto así que una de las que les han quitado es esta precisamente por eso ningún piloto de KTM podía venir aquí con su propia MotoGP y tenían que venir con la moto de calle como no tenían moto de calle en KTM ya sabéis que se asemeje a una moto de superbikes pura y dura han tenido que adaptarse y comprar o tener otras motos como por ejemplo en el caso tanto de Miguel Oliveira como de Brad Binder han aparecido aquí con una R1 de calle que por supuesto, bueno, no sabemos cuánto de empepinada está o no pero una moto que al final es una moto de calle una superbike de otra marca excepto Paul Spargaroff que ha cogido y por lo visto ha sido él quien ha querido pegarle el guiñito a Honda y hacerle como eh, mira, que cojo vuestra motillo pero Alberto Puig por lo visto no ha tenido nada que ver así que no ha sido Alberto quien le ha hecho llegar esta moto ni nada yo ya decía, no entiendo por qué Takahaki Nakagami sí que viene con la nueva Fireblade con la SPRR esta mágica y sin embargo Paul Spargaroff y aquí aparece con la 2019 la anterior, la que no era tan flamancia y bueno, cuando está ahora de más onda en un momento de revolución en cuanto a esta moto precisamente y buscando un hito de marketing pero por lo visto básicamente todo consistía en que como ya os dije e imaginé la moto no era suya no la tenía de antes ni nada de eso así que consiguió que un dealer un concesionario de la zona muy cercana se encargará de todo y le dejara solo para rodar esta moto a él es decir, un concesionario de Honda le trajo esta moto que estaba totalmente de calle con las luces todo menos mal que no la ha roto y lo único que habían hecho era quitarle el porta matrículas y poner, como ya os había dicho una pegatina de celofán negro sobre los sitios en los que ponía Honda pero ya os dije que me sorprendió porque incluso llevaba los colores de HRC famosos que llevaba en aquel modelo concreto esta CBR y por tanto era un guiño igualmente a Honda pero con taparlo de Honda pues a KTM ya se le daba por suficiente esa es la razón supongo por la que no trajeron una más nueva pero me sorprende pues eso que Alberto Puig no haya querido aprovechar o cualquier persona de Honda la situación para sacarle más partido y más jugo a esta situación de que Paul Espargaro iba a venir aquí con la Honda como os conté muchos de los pilotos que rodaban con motos de calle no tenían sus tiempos porque podían elegir ellos si querían montar el transponder del circuito o no imagino y entiendo que Paul no lo quiso montar primero por él y segundo porque KTM le pediría que no lo hiciera para evitar que no se sacara un tiempón y diera que hablar o un tiempo muy malo en fin mil cosas ¿no? por otro lado y otra de las preguntas más importantes que me habéis hecho todos vosotros Alex Márquez apareció aquí con una famosísima Honda una MotoGP de calle una RC213VSRR pim pam empepinada al cuadrado así que ojo porque esto ya denota que le están ayudando con todo lo que tienen no se han guardado nada porque esa moto en concreto que costaba más de 130.000 euros había varias versiones según lo empepinada que fuera destinada al circuito pues esta era la extrema 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 empepinada después de extrema y otra vez extrema después de empepinada es decir una moto de más de 200.000 euros si no me equivoco y bueno venía pintada con los colores del equipo Honda Repsol evidentemente la moto no es de Alex Márquez pero Honda se la ha hecho llegar para tener la experiencia más cercana a llevar realmente una moto GP y tener así más ventaja incluso que el resto de pilotos que las sensaciones sean más similares cuando venga aquí otra vez con la moto GP y se vuelva a subir a la moto ¿es ilegal? no no porque es una moto de calle así de sencillo entonces no ha hecho nada malo no ha probado una moto GP no ha probado su moto GP es una moto que sí se podría matricular es una moto que sí se vendió en la calle con eso suficiente valió para bueno para que fuera totalmente legal y por tanto correcto al fin y al cabo mientras tanto por ejemplo los pilotos de Ducati decidieron venir aquí a rodar con una super leyera evidentemente la propia fábrica se las trajo también una super leyera estamos hablando de una moto que ronda los 100.000 euros prácticamente y que aunque son unas super bikes mega en pepinadarrimas no son moto GP no es lo mismo que la Honda RCV como estamos diciendo que esa sí se parece más a la moto GP pero todo el mundo aquí ha querido traer el mayor pepino posible ¿por qué? no por ganar a los demás o lo que sea sino por intentar que las condiciones se parezcan lo máximo posible a llevar una moto GP pero es ilegal en absoluto son motos matriculadas o matriculables sí se pueden vender en la calle sí si la puedes adquirir en la calle es legal por mucho que sea una moto GP por mucho que se parezca a una moto GP etcétera así que Alex Márquez no hizo nada raro no hizo nada malo además él mismo dijo que esta pista le podía ir bien porque además la moto no marcaba tanto las diferencias como si el piloto veremos a ver qué pasa un Maverick Viñales por ejemplo que también fue bastante rápido con un 143.6 con una moto prácticamente estándar así que también se espera mucho y ha dicho que le gusta mucho todos coinciden en que el punto más importante será tener cuanto más tiempo posible la rueda delantera en el suelo porque eso es lo que les hará perder a todos mucho más tiempo importante que la electrónica funcione que no se pierda potencia para nada etcétera sin embargo una de las cosas interesantísimas y divertidas de este circuito es hay solo dos puntos un poco de stop and go por tanto donde la potencia marcará la diferencia así que las motos no harán tanta tanta diferencia se parece en ese sentido un poquito al circuito de philip island donde todas las motos se igualan y ya visteis el año pasado como las aprilia estuvieron luchando por el podium incluso la de llanone hasta el final final esto es un poco similar en ese sentido con muchas curvas largas de mucha velocidad de paso por curva encima con las locuras de las subidas bajadas realmente es un circuito que promete ser mega top si además le sumas que cuanto más valiente seas pues saltas te vuelves loco pero claro aquí no va a cortar nadie esto es un moto gp amigo entonces luego tiene los puntos en los que en stop and go las ktm como decía por ejemplo por espargaro lo aprovecharán muy bien porque el punto de frenada es uno de sus puntos más importante pero la yamaha tiene una curva como la curva final que es que es larguísima eterna rapidísima con un trazado muy 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 largo con un paso por curva altísimo y ya sabemos que esa es una de las grandes ventajas de la yamaha por tanto donde la exprimirán a tope es decir en cada punto del circuito habrá motos mucho más rápidas que otras pero se igualarán en mitad quien le sacará más partido a todo esto es una de las cosas más interesantes lo veremos cuando llegue la carrera pero mientras tanto recuerda que mañana empieza la fp1 y la fp2 de moto gp en lemans y si no te lo quieres perder es muy importante que te suscribas al canal con este botón más que tienes aquí activa la campanita para que te hayan todas las notificaciones y mañana te cuento todo lo que ha pasado en lemans que vienen ya otra vez las carreras así que tú y yo nos vemos en el próximo vídeo dando más caña y recuerda ver el vídeo que te he dejado por aquí un abrazo brother a ver